Uy, yo también quedé media así, tampaleada, así. ¿Te hablaste con la tacha? No, porque estoy hablando con vos, que era algo bueno. Y ahora me viene a comprar algunas cosas que tengo que comprar para esperar algo, ¿viste? Y este... No, no. Y por lo menos una buena... ¿Estás en problemas, papá? ¿Estás en problemas? ¿Vos sabés que estoy...